¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Siguen saliendo informaciones de cotilleitos sobre esa casa real que nos tiene en vilo. Bueno, parece ser que Telma Ortiz, porque se van revelando datos conforme van pasando el tiempo, mirando muchas veces la hemeroteca. Realmente, de hecho, al final hay cosas que van cuadrando, hay cosas que no. Habrá cosas que sean verdad, otras que sean mentiras, pero bueno, nosotros nos guiamos por los medios digitales que entienden de estas cosas. Por Jaime Peña Fiel, que ha sacado el libro Leticia y yo. En fin, por declaraciones que hace el propio Jaime del Burgo en X, en Twitter. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido, porque parece ser que Telma Ortiz los pilló a Jaime del Burgo y a Leticia, su hermana, la reina Leticia Ortiz. Pues los pilló hasta tal punto que eso las ha tenido distanciadas durante años. De hecho, tenían pensado que ya más o menos habían retomado la relación últimamente, tenían pensado pasar las navidades juntas. Evidentemente, después de salir esto a la luz, Telma Ortiz, pues un poco como que vuelve a sentirse herida y no quiere saber nada de este asunto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, pero bueno, ya el titular lo dice todo, ¿no? Telma Ortiz pidió el divorcio a su marido cuando supo que se acostaba con su hermana Leticia. Telma Ortiz se distanció de Leticia durante años, es lo que os digo, ¿no? Al final se acaba todo sabiendo y evidentemente pues tenía que tomar decisiones. Telma las tomó, ahora en tal caso de que esto fuese real, que insisto, le pediría a Jaime del Burgo que mostrase pruebas contundentes, e insisto, no quiero una foto de ella en la cama ni nada de eso, a ver si me entendéis, pero si quiero una prueba contundente, un escrito, un yo qué sé, un audio, un algo, ¿vale? Bueno, Leticia y Telma Ortiz podrían estar distanciadas de nuevo. La reina siempre ha sido muy discreta con su vida privada, ha intentado que nada salpique a su familia. Los Ortiz Rocasolano están totalmente protegidos por la Casa Real. Evidentemente, al ser parte de la familia real, aunque sea de un modo político, siempre son bien tratados, ¿no? Y pasan a ser como protegidos. Eso es lógico y normal, como lo fue en su caso todo lo que se han ido añadiendo, Iñaki Urdangarín y demás, ¿no? Vale, bueno, ni tan siquiera los medios de comunicación les van detrás. Todo lo contrario que los Borbón, poco se sabe de la misteriosa hermana de la monarca. Leticia actualmente mantiene una relación sentimental con Gabín Bonar. Se conocieron unas pistas de aquí en Andorra, donde han vivido varios años, pero finalmente se instalaron en Madrid. Él es abogado y consejero delegado en una multinacional. Tienen una hija en común. Sin embargo, Telma Ortiz tuvo otra historia de amor en el pasado, que estaría relacionada con Leticia. Sin saberlo, ambas podrían haber compartido pareja. Hace unas semanas Jaime del Burgos cedió su testimonio a Jaime Peñafiel. Bueno, esto es absurdo de que diga que no sepan si estuvo o no estuvo Telma Ortiz con Jaime del Burgos o la reina Leticia en su momento con Jaime del Burgos. Primeramente porque fue una anterior relación a estar con Felipe. Y aquí lo que se cuestiona es si tuvo una segunda relación y en esa segunda relación coincidiría con que ella era reina y tenía dos hijas. Ahí es lo que cuestionamos. Su primera afer o su primera relación no se cuestiona. Estaba fuera, estaban solteros, con lo cual no había ningún problema. El tema es si le fue infiel a Felipe. Y el tema está también en si le fue también, de algún modo, infiel a su propia hermana. Y estuvo teniendo relaciones o manteniendo relaciones con el que era su cuñado. Evidentemente hemos visto al rey Felipe y a Jaime del Burgos. Hemos visto en fotos juntos con las niñas de la mano cuando eran pequeñas. Era el cuñado. Entonces, claro que lo sabría. Bueno, Jaime del Burgos, como decía, cedió su testimonio a Jaime Peñafiel para su último libro dedicado a la reina, su principal enemiga. Bueno, yo creo que esto está clarísimo, que no la puede ni ver. Está clarísimo. Jaime Peñafiel a la reina. Pero el abogado se dejó cosas en el tintero y ha roto su silencio en las redes sociales arrojando más luz a sus palabras. En sus mensajes narraba conversaciones textuales con la mujer de Felipe y desveló que la madre de Leonor y Sofía había sido infiel al rey con él durante varios años. Bueno, unos mensajes que finalmente... Bueno, aquí tenéis alguna de las imágenes en la que sale la reina con sus hijas más pequeñas y con Telma, uno de los últimos actos quizás que coincidieron, ¿no? Fijaros hasta qué punto, pues bueno, esto ha hecho mella en ellas, valga la redundancia, y no tienen relación ahora prácticamente, ¿no? Unos mensajes que finalmente fueron borrados, pero que esta misma semana ha recuperado aportando datos más precisos para desmentir que alguien le esté amenazando o quiera hacer algún tipo de chantaje a la Casa Real. Ha recibido suculentas ofertas para contar su historia, tanto en medios de comunicación nacionales como internacionales. Sin embargo, no ha aceptado ninguna propuesta. También le han ofrecido millones de euros por material gráfico que probaría sus palabras. Bueno, Jaime del Burgo fue infiel a Leticia con Telma Ortiz, el abogado ha compartido con sus seguidores y con las más millones de personas que han leído su mensaje. Nuevo dato con cómo la cronología de su historia de amor con Leticia la conoció a principios de los 2000, entablaron una amistad y poco tardaron en empezar una reacción sentimental. Sin embargo, a finales de 2003 le pidió matrimonio, pero ella, ya estaba conociendo al príncipe de Astudia, dejaron de verse unos meses y recuperaron el contacto. Primero como una amistad, pero luego empezaron a verse en secreto y vivieron un intenso romance hasta finales de 2012, momento en el que les investigaron y Felipe descubrió la infidelidad. Hasta aquí realmente, es lo que os digo, esto contado por Jaime del Burgo, o sea, no hay ninguna confirmación de todo esto y es lo que me da realmente rabia, de que al final la foto de la Pashmina no me dice mucho, se la pudo coger, aquí tenéis la imagen de Jaime del Burgo con Telma Ortiz, pues poco antes de divorciarse y diría, bueno, antes de divorciarme le voy a coger móvil a mi señora, me paso la foto por privado, lo borro para no dejar huella una vez que me lo descargue del WhatsApp, del correo electrónico, lo que sea, y ya luego qué, ya luego pues tengo la foto por si en un futuro quiero hacer alguna triquiñuela, que es lo que está haciendo ahora, ¿no? Bueno, en ningún momento Jaime del Burgo habla de su relación con Telma Ortiz, se conocieron antes de finalizar su relación con Leticia y se acercó a ella por puro interés, al ser pareja de la hermana de la reina, no levantaba ninguna sospecha y podía estar a su lado. Digamos que en teoría, según este medio digital, Jaime del Burgo habría utilizado el pretexto de estar con Telma Ortiz para estar más cerca de Leticia, de algún modo para no levantar sospechas y en tal caso de que fueran pillados, pues bueno, sí, es que está con su cuñado, es que le está asesorando, ¿no? Que también por lo visto parece ser, que según cuentan en el libro, Jaime Peña Fiel por Jaime del Burgo, parece ser que también le había asesorado legalmente de ciertos temas y tal, con la confianza que tenía como escuñado y también porque había estado con él en teoría, ¿no? Tanto Felipe y Leticia como Jaime y Telma atravesaron crisis en sus respectivas relaciones, los primeros estuvieron a punto de divorciarse, mientras que los segundos iban a separarse, aunque se dieron una segunda oportunidad y se casaron. Pero al final, bueno, pues llegó el divorcio de Telma Ortiz y Jaime del Burgo y parece ser, según este medio digital, que, bueno, todo acontecería a que supo lo de que se estaba, en teoría, enrollando, teniendo relaciones con Leticia, con su hermana, y dijo, bueno, pues entonces hasta aquí llegamos, no vas a estar con mi hermana y conmigo y demás, ¿no? Bueno, la relación entre ellas, pues la que habéis visto hace mucho tiempo que no las vemos juntas, quizás sea una de las últimas fotos oficiales y las que hemos visto antes con la princesa más pequeñita y Sofía, la infanta, también bastante más pequeñita, con lo cual, pues bueno, hará 4 o 5 años aproximadamente que no la vemos en un acto oficial, que yo recuerdo, ¿eh? Mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.